Que aquí se va a instalar la Dirección General de Aduanas y no sólo implica que eso lleva una inversión de 4.500 millones de pesos y que implica un gran desarrollo de oportunidades de trabajo, sino que lo que significa tener aquí la Dirección General de Aduanas en el futuro asegura una gestión de gobierno federal de todo México para poder hacer en Nuevo Laredo todas las gestiones de comercio y de aduana que se tengan que hacer y eso es lo que llamamos una economía de escala. Nuevo Laredo se va a tener que preparar porque seguramente en un futuro no lejano se ampliará el aeropuerto, llegarán más líneas de vuelo, tendrá que tener una mayor comunicación vía terrestre, de mayor transporte de gente que viene a atender asuntos de aduana a Nuevo Laredo y eso implicará servicios, hoteles, restaurantes, medios de comunicación, transporte, hospitales, escuelas, unidades habitacionales a las cuales estamos trabajando en conjunto, gobierno municipal, gobierno del Estado y federal para darle esa vocación y esa vialidad a este importante municipio de Nuevo Laredo.